El próximo fin de semana arranca la Feria Internacional del Libro del Zócalo bajo el tema de Latinoamérica a la vanguardia. Se estará desarrollando en la Plaza de la Constitución en el Centro Histórico de la Ciudad de México desde el 7 hasta el 16 de octubre, desde las 9 a las 19 horas. La edición de este año contará como invitado especial al filósofo estadounidense Noam Chomsky, quien participará de forma virtual. Asimismo, se realizarán homenajes a Almudena Grandes, Rosario Ibarra de Piedra, Carlos Martínez Rentería y Elenia Poniatowska, y una vez concluida la fil, se harán jornadas de poesía en honor a David Huerta. Habrá 460 participantes, entre escritoras y escritores, analistas políticos, músicos, periodistas y artistas visuales, que estarán en 238 actividades, como presentaciones de libros, charlas, debates, programas de televisión, entre otras. Los participantes vendrán de países como Italia, España, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Sarajevo, Estados Unidos, China, Venezuela, Colombia y Cuba. Además, los organizadores detallaron que, sumado a la oferta de libros en venta, se regalarán 10.000 ejemplares de 5 títulos a los asistentes. Cabe resaltar que el encuentro no será exclusivamente literario, ya que habrá presentaciones musicales, como las de Vivir Quintana, proyecciones de cine, así como mesas con temas políticos y sociales, como feminismo o sindicalismo en las que participarán diversas personalidades, como Lorenzo Meyer y Oscar de la Borbolla. Las personas interesadas en conocer el programa completo pueden consultarlo en la página oficial www.philzócalo.cdmx.gov.mx